Y te tengo otro caso de éxito. Resulta que yo tengo una clienta que ella no podía subir las escaleras de forma natural porque resulta que el dolor era tan intenso en el dolor de sus rodillas que mejor dicho no podía subir sus escaleras hasta tal punto de evitarlas completamente. Pero eso estaba impidiendo a tener una vida normal. Llegó a donde a mí me presentó su problema y yo con mucho gusto le dije que necesitaba especialmente tres productos que es el aloe freedom con conritina, glucosamina, vitamina C original de la naranja y MSM y el extracto puro de la sábila que llegan directamente a la parte de proveer el líquido articular que necesita la rodilla. A su vez el artixic en donde tiene el salmón, el marisco y el aceite del calamar junto con el omega 3 y omega 9 que llega directamente a aliviar y a desinflamar el dolor. Y a su vez el limuglen que no solamente le ayuda a cubrir la primera y la última línea de defensa para que las células no se confundan y ataquen su cuerpo y mantengan sus células estables para que no pueda llegar a ocasionar una tritirematoide. Entonces estos tres productos le ayudaron a ella para que ella pudiera empezar a subir sus escaleras de una forma natural sin dolor en las articulaciones.